El libro de Segunda de Juan Al igual que Primera de Juan, Segunda de Juan contrarresta el docetismo, pero más brevemente. Se multiplicaron los negadores de la encarnación de Cristo. Juan los llama anticristos. Luego escribe una carta privada a una señora creyente con hijos creyentes para advertirles de la actividad de los herejes. La apologética debe llevarse a cabo a nivel de la iglesia, pero también a nivel personal. Cristo es la verdad que permanece con nosotros para siempre. ¡Qué reconfortante! Los que pertenecen a Cristo vivirán una vida santa como resultado de su unión con Él. Una expresión clave en esta breve epístola es Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. La enseñanza de Cristo en contexto es el testimonio de los apóstoles con respecto a lo que creían acerca de Cristo, como se comunica en Primera de Juan. Cristo vino en carne para propiciar nuestros pecados. Ir más allá de las enseñanzas de Cristo culmina únicamente en el conocimiento gnóstico esotérico. Los que solo poseen conocimiento no tienen al Hijo ni al Padre. Aplicación Permanecer en la doctrina de Cristo y oponerse a los anticristos engañadores.